Para que aprenda señorita, para que aprenda a respetar al marido ¿Se va a comer arroz? ¿Se va a comer arroz? Ahora si viene lo chido Delicioso ¿Ya? Ya, nada Mi amor, porque estoy como te lo digo, poquito Porque estoy a dieta Ay amor, me traigo esto Vaya que me olvidó Venga No, pero y toma otro poquito No, pues váyanme a traer porque usted sabe que yo así no puedo comer Ay, está muy rico Vaya, venga, 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 venga Usted sabe que yo no puedo comer así sin nada con que bajar Con ese frío que está haciendo Sí, pero ahorita está tomando el primer frío Ya así no puedo empezar a comer Venga yo con la rupa que bajamos Venga, me traigo Está bien, solo porque me hizo el desayuno Bueno, bueno Lo voy a consentir Arroz, un poquito ¿Sí, normal? Sí Ay, está bien Maravillosa jugada No, vamos a comer, ¿sabes? ¿No? Sí, eso no se necesita A ver Esa es la gracia Esa es la gracia Está bonito ¿Está atorada? ¿Está atorada o no? ¿Qué pasa? No, es que está muy rica ¿Estamos ya comiendo? ¿Qué pasa? No, ya no quiero ¿Cómo que ya no quieres? ¿Cómo que ya no quieres? ¿Puedes hablar? ¿Cómo que ya no quiero más? ¿Cómo que ya no quiero? ¿Y usted me dijo que tenía hambre? Apenas con dos cucharaditas una cucharadita apenas sí, pero es que ya me llené, ya no quiero más no, 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 mire, coma, coma, es que está rica no, no, ya no quiero más ah, le quiero preparar para usted ahorita me dice que no va a comer, no, no, coma pero es que ya me llené no, coma, coma es que está rica, mire solamente una cucharada, mire una, todo eso, mire, es que ya me llené me llené que pasó? que pasó? dime entonces, que pasó? no, ya no quiero más como que ya no quiero más? amor, que pasó? este caído, este caído está salado ajá, bueno eso le pasa, si ve? eso le pasa por no respetar al marido, así le broma vea, ajá, usted que no me dejaba pillar vea como así? no, no usted le echó como 3 kilos del cel ahí y hace rato, hace rato yo mirando ahí a ver el celular a usted vea sí, hace rato ahora es que como me va a cambiar el calma Andrés hace rato yo había visto usted en detenida todo pura salud, usted me quería dar a qué? no, pero si de chico, quita, me pasó la mano no, 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 no vera, usted que quería dir a qué quiere hacer conmigo? no, 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 no no, 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 eso le pasa, ojalá le dé a rato ahí para unos 3 días abunda la caca Para que aprenda a respetar al marido, ¿sí ve? Eso le pasa por pícaras Sí, me pasó la rara Sí, claro, me pasó la rara Me han dicho a mí me voy a inflar esta mingota No se le pasa, ¿sí ve? Tiene que respetar al marido Uno tratando de hacerle la comida a ella enrique Y usted le pone con broma, ¿sí ve? Para que aprenda, señorita, para que aprenda a respetar al marido Pégame en agua, dime en el estómago Gracias